Hola, ¿cómo les va? Bueno, la energía del 31 de enero es la energía estrella o canil o la mat o totli, según las distintas filosofías. En Pille, canil. En yucateco, la mat. En México, totli. La estrella. La estrella Venus, uno de los planetas más estudiados por los mayas. Por los sacerdotes mayas, que eran los que, el que tenía controlado el ciclo sinódico, o sea, el Venus se alineaba junto con el sol cada 584 días. Era a canil o a la mat, el conejo como animal de poder, a quien se le pedía autorizaciones para las guerras y es la conexión con todo lo artístico. Pero también significa la semilla o el semen divino, ¿no? Es el fruto, los hijos, las niñas, es la reproducción. Entonces, por eso se lo tenía tan en cuenta, ¿no? El semen divino, el que hacía que se reproduzca todo en la tierra. Entonces, es un día bueno de fertilidad. Al igual que can la semilla, el día estrella es un día bueno de fertilidad, para embarazos, para pedir embarazarse. Y todo lo que tenga que ver con la conexión con el arte, con el arte vicio, con lo político, con la conexión con lo social, ¿no es cierto? Esta energía rige ríos, lagos, tierras altas y también rige en la parte corporal todo lo que tiene que ver con esperma, genitales, óvulos. Así que en un día la mat, como hoy, un día la mat 4, el 4 tiene que ver con la forma. Aquellas personas que estén con problemas de gestación, de fertilidad, de querer reproducirse y que haya inconveniente, está bueno pedir porque tiene que ver con todas las partes genitales, perma, óvulos y fertilidad. Y todo lo que tenga que ver con la embarazada. Así que es un día bueno para pedir por embarazos, por llegadas de hipo, porque se active la fertilidad, por todo lo que tenga que ver con el arte, con el ar servicio. El metal regente de esta energía es el platino, ¿eh? Y es una energía amarilla, amarilla-oro, que tiene que ver con el color de las 4 estaciones también. Y con el ser humano, con las plantas, este canil en realidad es como el instrumento, como el arado que hace el agujero para plantar las semillas que van a germinar. O sea, si bien es la estrella, no es la semilla, tiene que ver con esto de germinación, tiene que ver con esto de reproducción, tiene que ver con esto de creación, de reproducción, me repito, pero es esa la característica. Bueno, entonces, en una semilla 4 de la trecena de la serpiente, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar la supervivencia? Es lo que estamos trabajando. Estamos en periodo de supervivencia, en periodo de adaptabilidad. También la serpiente tiene que ver con todo lo sexual, con la energía kundalini, con la energía de supervivencia, con la adaptabilidad, con que las cosas pasen buenas. Cerrando ciclos, dejando toda la muerte atrás. Acuérdense que Simi es la muerte. Es la muerte como desafío. Cuido mi cuerpo, evito la muerte. Supervivo, sobrevivo. Dejo el pasado atrás. Dejo de querer tener el pasado en mis manos. Dejo de proyectar tanto presente. Vivo el aquí y el ahora. Me asisto desde la sanación. Quiero sanar. Bajando mi exigente. Bajando, manifestando. Haciendo cosas. Encontrando mi equilibrio. Encontrando mi equilibrio. Bajando el poder de autoritarismo y mando excesivo. Y voy a poder lograr mi supervivencia a través de mi fertilidad, del femen sagrado, de conexión con el arte, de encontrar la armonía, de soltar la queja, de dejar la queja atrás. De dejar de dilatar decisiones que tengo que tomar en pos de siempre poner al otro por delante. O sea, para mi supervivencia, para mi supervivencia, yo primera. Vieron que cuando, no sé si alguno viaja en avión. Cuando uno viaja en avión, y las zapatas muestran que si hay descompresión de aire, se pone la mascarilla, etc. Siempre dicen, si usted, adulto, va acompañado de un niño, y hay descompresurización, primero la máscara se la pone el adulto. Para después, desde ahí, asistir al niño. ¿Por qué? Porque si el adulto no se pone la máscara y está en un riedo de elásticos y cosas, el adulto se queda sin aire y no puede asistir al niño. Entonces, cuando el adulto está oxigenado, está aireado, está con la máscara, desde ese lugar de yo soy, me cuido, puedo cuidar a otro. Y esa es la energía que nos viene a pedir esta estrella. Dejo de dilatar decisiones, de poner al otro primero, me priorizo, me armonizo para poder trabajar mi supervivencia. Yo soy. Yo soy. Cuerpo, mente, alma, espíritu. Estoy en esta tierra. Me cuido, mi supervivencia. Dejo el pasado atrás. Cierro un ciclo. Dejo de vivir de los muertos, del que fue, del que no se fue, de mis... O sea, los recuerdo a mis ancestros, los recuerdo con afecto, no vivo pegado a ellos. No quiero traerlos todo el tiempo a la tercera dimensión. Sano bajo el nivel de exigencia, bajo el nivel de mando, bajo el autoritarismo y conecto con esta energía de armonía, de reproducción, de poder ser en el otro, pero como extensión divina y no ser en el otro porque proyecto todo en el otro. Y soy a través de la mía y del otro y dependo de lo que lo que quiero. Esta estrella, este canil, este... Esta lamad nos pide hoy encontrar esta conexión con la armonía interna, que es la base, porque el 4 es la base, la base de lo que nosotros vamos a trabajar para la supervivencia. Estrella 4, la tracena de la serpiente, la energía del 31 de enero del 2022. Estamos en el año viento, 9 del 5129. La nueva cuenta comienza el 19 de febrero del 2022, en el año manik, 10 del año 5130. Nos vemos mañana, beso grande, chau, chau.